hola mundo muy buenos días estamos iniciando un nuevo vídeo blog algo temprano piense que no me quería parar tan temprano pero tengo que venir a dejarle unos lentes que me prestó carby los ocupa no sé para qué supongo que va a tener un evento o algo así lo bueno es que aquí cerquitas ya y ya me regreso ya no voy a dormir voy a seguir trabajando pero oigan qué creen ya estoy aquí donde quede ver a carby pero no viene y dije pues voy a ir al cajero porque como necesito pagarle algo para sacar dinero tengo en efectivo pero no van a entender o sea necesito hacer unos movimientos dije pues voy a ir pero hay una cola así señora cola de veras no creo que la vean por la gopro porque como es como gran angular es difícil pero o sea de veras es una señora cola y pues es que es quincena y luego creo que ya están depositando lo del aguinaldo y que le va a haber muchísima gente se explicaría pero no me van a entender o sea tengo dinero no no es así como que no como que necesito sacar pero necesitaba meter y después sacar espero y se alcanza a ver lo voy a tratar de poner zoom pero lo dudo la verdad luego muy ahorita está pasando mucho tráfico quítense señoras combias ahí está vean está hasta afuera la cola yo voy a ver ya no tú siempre has tenido moral verdad miren mundanos tienen moral de hecho se parece mucho ya de evolucionó como pikachu no me lo trajo mamá de guadalajara güey pero éste lo traigo cuando así traigo muchas cosas a ver quieres que te dé la mochila o que lo tienes que llevarte yo por eso me la traje porque dije a lo mejor no tienes esto es patrocinado por el pri mundanos estoy en una dulcería aquí en jojutla y no sé si comprarles dulces a los niños ya ven que ayer me agarró ya cerrado el lugar donde compro allá y pues me dio pena decirles no pues hasta mañana porque ya no pude comprar y es que fue la verdad como estuve trabajando todo el día ya no pude pero no sé si comprarles los dulces o mejor comprarles esto miren esta es la otra opción mundanos miren que yo creo que es más viable por el precio prefiero regalarles algo que les gusta más y que es un poco más nutritivo además como que es más personalizado porque así les daría uno a cada uno obviamente nada más a los de la calle ya después comprar una bolsita de otros dulces para los niños que vienen de otras calles porque también ojalá me alcanzara como para poder comprar todo pero no es como ven como me gustaría que esto fuera en vivo para que me ayudaran pero pero no yo creo que me voy a animar por esto y así no sé ahorita el problema va a ser más o menos ver como cuántos compro para que nada vayan a sobrar pero tampoco me vayan a hacer falta es que siento que los dulces pues gastas lo mismo que esto y es porque hagan de cuenta lo que hacemos es para las personas que no son de méxico es cuando tocan y vienen varios a veces una mamá trae como una sola bolsa en donde pones ahí lo que tú quieras poner y pues así si van 10 niños y tú quieres dar nada más cinco dulces los pones y ya este pero como que no me agrada tanto esta idea entonces digo pues esto no es tan caro digo imagínense cinco pesitos por niño la verdad no es tan caro pero bueno voy a pensar mientras voy a ir al pasillo de los dulces también para ver y ahorita ya les digo a ver qué decisión tomo vean aquí están los dulces y pues realmente es lo mismo prácticamente me voy a gastar lo mismo si compro una cosa u otra y a lo mejor van a decir es que aquí está más caro pero no creo en el bodega de horreda no es tan caro al menos aquí en donde vivo tiene buenos precios ustedes como ven creo que creen que hago bien además siento que es como más nutritivo y les llama más atención porque todo mundo a eso también otra cosa a mí me gusta ser como siempre único y dar cosas que no dan otros pues todo mundo les da dulces no el hecho de que les des una cajita de cereal pues está padre también pues no les voy a dar un cereal así como que no les guste de azucaritas a todo mundo les gusta y los por cons y los choco crispys listo mundanos si los compré compré 40 cajitas variadas entre choco crispys su caritas y popcorns la verdad creo que está bien sólo es cuestión de perspectiva y lo padre es que es algo único no creo que alguien más desde esto y eso está padre siempre me gusta ser como extraño en las cosas que doy si vieron cuánta fila hay les digo que hay un montón lo bueno es que yo tengo un poquito de cambio y esto que lo compré con la tarjeta mundanos que creen ya es tarde noche estuve todo el día editando fotos de ayer de los convivios que tuvimos y ahorita mi hermano me dijo que lo acompañara a hacer algunas cosas está comprando unos unos vasitos para mi nelly para su hija pero pues no sabe bien como cuál le gustará ese le llamó la atención porque es de woody y porque sale el popotito y sale de una forma como muy original y el ruidito que hace pero dice que cómo se lavará esa clase de popote yo digo que igual pero por ejemplo si le pones un jugo que se te guste si va a estar difícil y quitarle los pregostios no crees porque como le llegas hasta el fondo del popote ni siquiera se ha de ser para café solamente como crees no toman café mi hija toma el café desde los dos meses que nacen que creen mundanos miren dónde estamos en los super tacos aquí del parque el carboncito mi hermano ya acabó no le falta uno también va a comprar una pañalera pero dice que quiere comprar una mochila en vez de pañalera porque se le cae su masculinidad y que creen ahorita en mero enfrente donde dejamos la moto pusieron una barbería aquí literal a un lado de donde antes era el ayuntamiento y desde cuando pues la barba me sale bien se podría decir no es así como que tengo una barba espartana pero no me puedo quedar siento que hay otras personas en peores condiciones que anhelarían tener al menos la barba que a mí me sale pero he querido probar el minoxidil que es una sustancia química que te ayuda a acelerar el proceso de los vellos faciales o no sé si en otro lugar también funcione el producto ya me lo había recetado mi amigo una estilista que hace mucho tiempo desde hace como un año pero siempre lo dejé como en un veremos y ahorita pues pasamos y me dijeron bueno yo ahí vi que decía minoxidil y pregunté cuánto está en 300 pesos es un tratamiento que dura dos meses y la verdad está bastante bien y yo creo con quique había hablado de comprarlo y repartirnos lo ahorita le estoy haciendo a full a ver si es que quiere también este aunque pues no lo repartamos entre tres realmente yo quiero probarlo para ver qué pasa espero espero lo que quiero solamente es llenar unos huecos que tengo por aquí y quizás en la semana vengamos por él no más se sabe en esa creo a ver a ver a ver a ver a ver changos changos cuáles travesuras van a ser oigan no es halloween es día de muertos estamos en méxico city a ver miren se van formando y ya se van para allá para que no se vuelvan a formar va sale oigan 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 allá está freddy krueger vamos a verlo vamos 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 pongase un pañal eh oigan 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 que canten que canten que canten que canten A ver oigan no 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 oigan qué carot No se la caben todos, déjenme mamita. Pam pam para la calavera, pam pam para la calavera. A ver aquí una tinta. Oh oh. Hola zorro, hola. Hola. Hola mundanos. Hola. Hola Fer. No te posionaste así conmigo, sabes? Como hacer aquí. Vayan a pedir, corran antes de que... Vayan allá ahorita. A ver, tomen. Vayan a pedir, corran. Porque ya es el último lugar. Corran, es el último lugar, corran. No confía Moshan. Te va a dar toques si lo jalas, Moshan. Nada más no lo jales, te va a dar toques, es en serio. Me va a pasar a ti, ya sé cuáles son. Ahora quítatelo. Hola chico. Ve tus chingaderas. Pues es que... Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien. Ya tenía mucho tiempo. Veo como Gloria Trevi. Ajá. De hecho, ahorita andas de Gloria Trevi, ¿no? Hola. Hola. Niño robot, ¿tú qué eres? Hola. ¿Eres un niño robot calaverico? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué eres? Un payaso. Es mitad payaso, es mitad. Monty, este... Bueno, cuando sepamos de qué viene vestida, les decimos. Pongan aquí en los comentarios de qué creen que vengan. De hecho, estamos buscando... Mau RG1, por favor, si nos puedes ayudar. Por favor, comunícate. Ajá. Haz un noticiero acerca de Mau RG1 al minuto, por favor. Gracias. Fatima, ¿de qué vienes vestida? De abecita. ¿Ahora qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? De abeguita, Fatima. ¿De abeguita? De abecita. ¿De conejo? ¿Tú de qué vienes vestido? Saludos al barrio. Viene carro. Vénganse, vénganse, vénganse para acá. Viene carro. La cámara. La circulación se le corta. ¿De qué vienes vestido? No, ni muy, pero ahí está la cámara. La máscara, digo. ¿De qué vienes vestida, Denise? No. ¿De hawaiana? Sí. De... Trina. ¿De Trina? ¡Gatrina! Ah, de Gatrina. ¡Gatrina! ¡Gatrina! Yo, de un ejecutivo de Wall Street. Ah, sí. ¡Es Dominic! ¡Es Dominic! ¡Gatrina! 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 Ya se lo va a quedar ahí de todo lado. ¡Ay! Ya, ya. Entre más lo aprietes más, eh. Es peor el asunto, eh. ¡Ay! ¡Ay!